Y antes de hacer el sendero a Valdelarco... ...hemos pasado por esta bonita aldea... ...que es donde comienza el sendero... ...que se llama Navahermosa. La iglesia de Nuestra Señora del Rosario de Navahermosa... ...de finales del siglo XVI. Una preciosa vista de Navahermosa... ...que es una aldeíta perteneciente a Galaroza. La iglesia de Navahermosa 6 de enero de 2023. Nos hemos venido a la Sierra de Huelva... ...para hacer el bonito sendero... ...que une la aldea de Navahermosa con Valdelarco... ...y que comienza un poquito antes... ...de llegar a la aldea de Navahermosa... ...en un área recreativa que se llama... ...el talento. Vamos a comenzar... ...estamos justo en el principio... ...y empezamos... ...con este día tan espléndido de... ...de sol... ...y de buena temperatura. Venga, pues vamos. Al principio del sendero... ...nos encontramos con esta bonita fuente... ...de 1897. La mayor parte del sendero... ...transcurre... ...siguiendo... ...el curso... ...de un pequeño arroyo... ...y con un bonito bosque... ...de ribera. Metido en un pequeño... ...en un valle, ¿no, Toni? ...en un pequeño valle... ...precioso. No. No. ...en un pequeño... ...que sitio... ...más bonito, ¿eh? ...de agua... ...y que... ...que verde todo... ...y además con sombrita... ...si, entonces se puede hacer... ...que haga un poco de calor... ...por aquí... ...se puede hacer el sendero perfectamente... ...porque es agradable. ¿Qué distancia tiene este sendero? Pues tiene una distancia... ...de... ...3 kilómetros... ...800 metros... ...casi 4 kilómetros. Sí, sí. Y estamos ya llegando al pueblo... ...al precioso pueblo de Valdelarco. A 300 metros antes de llegar al pueblo... ...a Valdelarco... ...nos encontramos en el sendero... ...esta fuente llamada de las alberquillas... ...este agua que... ...se puede beber perfectamente... ...y que... ...corre hacia abajo... ...hasta... ...embalzar ahí... ...en una pequeña alberca... ...que me imagino que por eso... ...tendrá ese nombre de las alberquillas... ...fuente de las alberquillas, ¿no?... ...exactamente... ...y un poquito más abajo... ...para ir a unas mesas para... ...para poder comer, ¿no?... ...de merendero... ...y una... ...y una... ...y una maná... ...y una maná grande de cochinito, ¿no?... ...jeje... ...que ahora lo vamos a ver... ...ahí en el mercado que está al lado... ...sí... ...una manadita de cochinito, ¿no?... ...un montón, ¿eh?... ...ino, vino... ...ino, vino... ...el majar de la cedierra, ¿no, Toni?... ...y el barito... ...jeje... ...jeje... ...pues aquí... ...llegamos al final del sendero... ...al pueblo... ...de Valdelarco... ...que es uno de los pueblos preciosos... ...de la Sierra de Huelva... ...con su... ...bonita arquitectura... ...popular y típica... ...de esta serrenía... ...de esta serrenía... ...relecmedia... Todo fue mejor... ...como se llamó... ...la iglesia... ...que es la iglesia... ...de la iglesia... ...alanzibirante verde,osaurusNews,나 помnin... ...hue mejor... ...hue mejor de que ya empezamos... ...ahí enLEs That... ¿Eh, Antonio? Con la carretera del pueblo Sí, que aquí se acaba Aquí se acaba, solamente hay una carretera Y aquí se acaba Todo Por eso este pueblo tiene Un encanto especial Un encanto a A recóndito, ¿no? Aquí, en medio de De este valle Y que no hay wifi Y que además no hay wifi Y que además no hay wifi, por lo menos con Movistar Que es nuestro operador, ni teléfono Nada, ni teléfono, ni internet Nada